Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Oye, qué delgado estás, ¿eh? Sí, sí, es verdad, hijo Estás demacrado No, 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 mamá ¿Has estado enfermo? No, 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 ya después les contaré Mamá, Bill vino conmigo Por favor, ordena que le... Que le arreglen la recámara de huéspedes Sí, sí, claro que sí, hijo, ¿dónde está? Ahí viene Adelante Ese viaje fue una pesadilla Apenas puedo creer que ella esté aquí ¿Y qué pasó? ¿Te encontraste allá con la talia Olora? Claro que me encontré con ella Bueno, pero cuenta, ¿qué pasó? Es una buscona Tuvo la desfachatez de ir tras de Mauricio Pero claro, cuando empezaron los problemas Pues a ella lo único que le importaba Era recuperar su dinero Para que te des cuenta De la clase de persona que es Gilberto ¿Y no sabes si ya regresó? Oye, parece que no escuchaste Lo que acabo de decir Sí lo escuché, Maite Pero quiero saber si ya está aquí Mira, no lo sé Ni me importa, ¿eh? Lo único que quiero Es no volver a verla en mi vida Explíqueme, comisario ¿Por qué piensa usted Que la señorita Maite Era cómplice del señor Harrison? Porque huyeron juntos En la avioneta de don Carmelo No, no, perdóneme Pero eso no puede ser Maite amaba a Mauricio No hubiera sido capaz De hacerle ningún daño No se crea, señorita El dinero es canijo Y según sé La señorita Maite Es muy ambiciosa No, no, comisario Me resisto a creerlo Créame, señorita Usted no lo sabe Pero don Carmelo Le dio a Mr. Harrison Dos millones de dólares En efectivo por la mina Mira, Leonora Luján Es una ambiciosa sin escrúpulos Te equivocas, Maite Si Leonora fue en el pavo Fue porque se enteró De que Mauricio había desaparecido Y su único afán era ayudar Pues no lo ayudó en nada Al contrario Se dedicó a enredar más las cosas ¿Entonces la mina se perdió? Claro, Adriana A Mauricio ya no le queda nada Absolutamente nada De esa mina Carmelo Camacho Es un hombre muy poderoso Es él quien manda sobre todos Y obedeces o te mueres ¿No es cierto? Sí Bueno, ¿y no pudieron traerse nada De lo que sacaron de la mina? Desgraciadamente, nada Yo solo me quedé con esta esmeralda Fue la primera que encontré Siempre la llevo conmigo Como ven, regresamos con las manos vacías ¿Y qué vas a hacer ahora, hermano? Ponerme a buscar trabajo ¿Por qué no trabajas en la fábrica, hijo? Mamá es una buena idea No lo había pensado Bueno, la fábrica no es ni la sombra De lo que fue antes Pero yo estoy segura Que estando tú ahí Las cosas podrían cambiar Ay, pues vaya que tú Sí tuviste una aventura de película A ti siempre te pasan cosas muy interesantes Ay, en cambio mi vida es tan rutinaria Pero ya va a mejorar ¿Qué pasó aquí, eh? ¿Por qué está todo tirado? Es que yo me he estado quedando a dormir en tu recámara ¿Y por qué? ¿Que no tienes tú tu cuarto? Sí, pero este es más bonito A mí también me gusta lo bueno tanto como a ti Pues confórmate con lo que te damos No seas tan agresiva conmigo, Maite Podrías llevarte una sorpresa Después de esto ya nada puede sorprenderme No te preocupes No, no te creas Sabes, me he enterado de muchas cosas que desconocía Leí tu diario ¿Qué dices? ¿Pero cómo pudiste, Adriana? Bueno, pues con casualidad me lo encontré y lo leí Qué bárbara eres ¿Cómo te atreviste a matar a tu tío Ernesto? Vas a apagar a ti Suéltame, suéltame un grito ¿Dónde está mi diario? ¿Dónde lo tienes? Ya, ya, no te preocupes, estás a salvo Lo tengo bien guardado Regrésame lo No Mira, será mejor que te calmes Puedes estar tranquila, no le voy a decir a nadie lo que leí Siempre y cuando seas amable conmigo Bueno, ya me voy a dormir Tú deberías de hacer lo mismo, te ves muy cansada Mañana seguimos hablando No puedo creerlo, licenciado Mr. Harrison no habría vendido la mina por esa cantidad Y menos a Carmelo Camacho Bueno, si lo que dices es cierto Entonces, ¿por qué se fue? ¿Qué otra explicación se le puede dar a la forma tan misteriosa como se fue? Pues yo no sé, señorita Pero para mí que lo que dice don Carmelo son puras mentiras Desgraciadamente no son mentiras, Juancho Don Carmelo tiene en su poder La cesión de derechos para explotar la mina firmada por Harrison Ni aún así creo que Mr. Harrison haya vendido la mina Para mí que se la quitaron a la mala ¿El plan podría surtir efecto? No sé, Angustias ¿Tú crees que Sebastián acepte? Claro que sí Sebastián, aparte de ser mi primo, es un buen amigo Eso déjalo de mi cuenta Ay, Felicitas, no puedo imaginarme a tu hermano casado con esa mujer No, él es un hombre tan fino Y ella es tan vulgar Seguro que le hizo alguna brujería Ay, ¿tú crees en eso? Ay, sí Hay mujeres que hacen cualquier cosa por retener a un hombre Pobre Rodobal Sabrá Dios que bebé de hizo le habrá dado a esa fulana No entiendo por qué vino a molestarme tu hermana Sí, yo ni la conocía Mira, lo que pasa es que está influenciada con angustias Angustias, angustias Mira, te voy a confesar algo Mi hermana siempre ha caído que me case con la solterona de tu amiga ¿Y a ti te gusta esa momia de Guanajuato? Ay, claro que no, Angelita Para mí la única mujer que existe en todo el universo Eres tú Tú, tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Alegras mi vida Sólo tú Iluminas mi universo Sólo... Espérame, espérame ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? Que me venga a apuntar, me venga a apuntar Me venga a apuntar, me venga a apuntar Tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Iluminas mi vida Bueno, cariño Voy a cambiarme para mi show Ya está la humildad ¿No estás enojada? No Picorete, picorete Ay, qué bien voy, qué bien voy, qué bien voy Tú Iluminas mi esperanza Iluminas mi estadio Oye, Mauricio Le agradezco mucho a tu mamá A su hospitalidad Sólo voy a estar unos días No, no quiero darles molestias Ey, por favor, no te precipites Esta es tu casa y lo sabes Y puedes quedarte el tiempo que desees Más adelante podemos hacer negocios juntos Sin dinero, Mauricio No, no No, mira, lo mejor es que en unos días me vaya Pero ahora olvídate de eso ¿Qué habrá pasado con Juancho? Espero que Camacho no le haya hecho daño Qué bueno que llegas Te estaba esperando No, no, no Maldito No te emociones Solo vine a dejar algo en claro contigo, Hilario Lo que quiera, mi chula Yo estoy a tu disposición Primero que nada No quiero que me tutes Debes de seguir tratándome con respeto Y olvidarte de lo que pasó entre nosotros ¿Pero por qué? ¿Que hice algo malo? ¿Acaso no te... ¿No le gustó? Haz de cuenta que no pasó nada entre nosotros Fue un momento de debilidad Que no se va a volver a repetir ¿Puedo confiar en tu discreción? Claro que sí, señorita Entre usted y yo nunca ha pasado nada Gracias, Hilario No esperaba menos de ti Yo le dije muchas veces Que a usted no le gustaba Que durmieran en su cuarto Pero no me hizo caso Yo sé que no le va a gustar Nadita lo que le voy a decir Pero fíjese que se puso toda su ropa La verdad le quedaba re apretada Así toda embarrada Y se le pasa la mano de abusiva Pero ya verá Ya verá Hola, prima ¿Qué tal dormiste? Déjanos sola, Cholita Hablemos claro ¿Cuánto quieres por devolverme mi diario Y largarte de aquí? No sabes lo contenta que estoy Mauricio llegó anoche Pobre hijo mío Ahora que vengas te cuento todo lo que pasó Me alegro que ya esté aquí Ya estarás más tranquila Sí, claro que sí Ricardo Tienes que venir a hablar con él Para aclararle que yo no sabía Que Karina estaba en el manicomio Que tú fuiste quien ocultó la verdad Y que yo no tuve nada que ver No te preocupes Voy a hablar con él Y todo quedará aclarado ¿Vas a venir? Tenía pensado ir a verte hoy Pero me acaban de avisar Que tengo que salir para Guadalajara Voy camino al aeropuerto ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Yo calculo que una semana En cuanto regrese Hablaré con Mauricio Y no sabes cómo me alegra Que haya llegado bien Nos vemos, hermana Es que te vaya bien, hermano Adiós Buenos días, mamá Buenos días, Pablo ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás más animado? Más o menos Ya... Ya me voy Tengo un examen Y no quiero llegar tarde Que te vaya bien, mi amor Gracias, mamá ¿Por qué quieres que me vaya? ¿No estás a gusto conmigo? Bien sabes que no Me choca tu presencia en mi casa No eres más que una aprovechada ¿Tú crees? A lo mejor tienes razón Pero yo creo que es efecto de familia ¿No te parece? Mira, Maite Yo estoy muy a gusto en esta casa Y no pienso irme nunca Así que vete acostumbrando a mi presencia Estoy dispuesta a darte la cantidad que quieras Con tal de que regreses a Cita Cuaro A ver, dime la cifra No, Maite El dinero se acaba muy pronto Ya te dije que me gusta vivir en esta casa No me menosprecies Mi silencio te va a costar más Más que el dinero ¿Qué es lo que en verdad quieres, Adriana? Ay, ya te lo dije Vivir cómodamente aquí con ustedes Que son mi única familia Piénsalo Verás que te conviene En mí puedes tener una amiga de confianza Yo nunca voy a defraudarte Amiga Una amiga Bueno, pues entonces regrésame a mi diario Claro, prima Luego Ay, bueno, ahora voy a desayunar Ay, ¿no me acompañas? No Tengo que salir Bueno Luego seguimos hablando Ya comenzaron a tragar el río Lo último que van a hacer para tratar de encontrar el cuerpo de Mauricio No sabe cómo le pido a Dios que lo encuentre Esta mañana fui al banco a ver qué trámites necesitaban para recuperar el dinero que usted mandó invertir en la mina ¿Qué pasó? El gerente me dijo que como el ingeniero Gallardo está muerto El único que puede retirar ese dinero es Harrison Ya que como usted sabe, la cuenta estaba malcomunada Me temo que hay que dar ese dinero por perdido No se preocupe ya por ese asunto Total Es solo dinero y el dinero va y viene En cambio una vida es irrecuperable Lo sé, Karina Y comprendo lo que debe de estar sufriendo Bueno, ya hemos hecho todo lo que se podía hacer Hoy en la noche nos avisarán si ya encontraron el cuerpo Y después de eso ya nada tenemos que hacer aquí Lo sé, licenciado Si no aparece mañana, nos regresamos a México Adelante Buenos días, hijo Buenos días ¿Cómo dormiste? Ay, de maravilla Ya extrañaba mi camita Acabo de hablar con tu tío Ricardo Con mi tío Ricardo ¿Ya apareció el señor? Sí Él y yo tenemos una cuenta pendiente, mamá Sí, él está muy consciente de eso Sabe que tiene muchas cosas que aclarar contigo Desgraciadamente me dijo que hoy sale para Guadalajara Pero dentro de ocho días está aquí Ah, es cuando regrese Hablaremos Buenos días, Gilberto Buenos días Pensé que no te habías levantado Bueno, todavía me siento un poco cansada Pero ya no podía seguir durmiendo Oye, ¿y Adriana? No lo sé, no la he visto Me imagino que debe estar en su recámara Y quiero pedirte un favor, Gilberto Dile a Adriana que se vaya de nuestra casa ¿Por qué? ¿Por qué quieres que se vaya? Porque es una abusiva Y ha demostrado que no es digna de nuestra confianza Ahora que estuve fuera, dormía en mi habitación Y además se atrevió a esculcar mis cosas Es una malagradecida y una maleducada Lo siento, Maite Yo no sabía nada Pero si estás tan molesta por eso Habla tú con ella Yo prefiero no meterme en esas cosas Rodo Baldo Quería preguntarte si no tienes ningún compromiso para mañana a la hora de la comida ¿A la hora de la comida? No, no, no ¿Por qué? Porque Angustias y yo queremos hacerte una comida para celebrar tu cumpleaños Bueno, bueno, bueno Muchas gracias, muchas gracias Pero que sea temprano Porque en la tarde tengo un compromiso ineludible Solo eso me faltaba Que después de que queremos agazajarte Todavía te pongas tus moños Yo no les estoy pidiendo que me festejen Pues se los he pedido, se los he pedido, se los he pedido ¡Ay! ¡Qué bueno que llegas! Ya le dije a Rodo Baldo de la comida de mañana ¡Perfecto! Vengo de ver a Sebastián ¿Qué te dijo? No sabes el trabajo que me costó convencerlo Pero aceptó ¡Bendito sea Dios! ¡Sí! Espero que nuestro plan para separar a Rodo Baldo de esa mujer dé resultado ¡Bendito sea Dios! Buenas tardes. ¿Podría ver a la señorita Leonora? La señorita no está. ¿Y tardará mucho en llegar? Es que está de viaje. ¿No ha regresado? No, señor. Bueno, pero sí sabe cuándo regresa. No. ¿Podría hablar con su tío? ¿Su tío? No, tampoco está. Bueno, voy a llamar más tarde. Por favor, dígale que estuvo aquí a Mauricio Gallardo. Con permiso. Hija, qué gusto verte. Igualmente, doña Elena. ¿Cómo está? Sentida contigo. ¿Por qué? Porque no me dijiste que ibas a Anipao a ver a Mauricio. Ay, discúlpeme, doña Elena. Sé que debía de haberle avisado, pero... Pero no lo tome usted a mal porque... Bueno, fui a ver a su hijo, pero me imagino que ya está enterada de lo que pasó. Sí, hija, sí. Ay, fue horrible. Todavía no puedo creer que Mauricio esté vivo. Si no hubiera sido por mí, ese hombre lo hubiera matado. Ay, hija, tengo tanto que agradecerte. No, a mí no, doña Elena. Adiós. ¿Y Mauricio? No está. Salió, pero no creo que tarde. Ven, vamos a sentarnos. Quiero que me cuentes cómo sucedieron las cosas, todo. Vinieron a buscar a la señorita Leonora. ¿Quién? El joven Mauricio. Mauricio. ¿Mauricio? ¿Estás segura que era Mauricio Gallardo? Claro que sí, Germán. Él me dijo que así se llamaba. ¿Pero cómo es posible que esté en México y mi pequeña aún no haya regresado? ¿Qué pasaría, Dios mío? No puedo quedarme con esta incertidumbre. ¿Va a volver a salir? Sí, Nachita. Voy a buscar a Mauricio para que me diga dónde está Karina. No creo que el joven Mauricio le pueda decir dónde está la señorita Karina. Porque pensó que ella estaba aquí. Todo esto está muy raro, Nachita. Voy a ver a Mauricio Gallardo. Estoy muy preocupado por Karina. Déjame, Nachita. Yo contesto. Bueno. Germán, habla Marta. ¿Cómo está? Muy bien. Tengo noticias de Karina. Acaba de hablar el licenciado Mendiola para avisarme que llegan mañana en la noche. Bendito sea Dios. Estaba tan preocupado por mi pequeña. Bueno, pues ya puede quedarse tranquilo, Germán. ¿Le dijeron en qué vuelo y a qué hora llegaban? No. Y a mí no se me ocurrió preguntarlo. Ay, qué bueno que me habló Marta. Iba a cometer un disparate. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? En este momento iba a salir a buscar a Mauricio Gallardo para preguntarle dónde estaba Karina. Estaba yo tan angustiado que no me importaba meter la pata y descubrirle a Mauricio que Leonora y Karina Rangel son la misma persona. Qué bueno que le llamé, si no hubiera echado de cabeza a Karina. Ahora dígame, ¿cómo sabe que Mauricio está en México? Porque Nachita me dijo que hace rato vino a preguntar por ella. Ay, no sabe cuánto me ha tranquilizado su llamada. Gracias, Martita. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quiere usted hablar conmigo? Sí, señor Camacho. Bueno, pues usted dirá. Siempre estoy dispuesto a ayudar a una mujer hermosa. Y si puedo ayudarla, con mucho gusto lo voy a hacer. Me he enterado de que usted asegura que el señor Harrison mató a Mauricio Gallardo. Así es, señorita. ¿Tiene usted pruebas? Desde luego. No podría ser una acusación semejante si no las tuviera. No sé si usted está enterada que yo le di a Harrison dos millones de dólares en efectivo por la mina. Sí, algo supe. Al americano le estorbaba a su socio y por eso decidió eliminarlo. Cuando alguien estorba, se le elimina. Y eso fue precisamente lo que hizo el americano. ¿Pero cómo pudo hacer eso si era su amigo? ¿Por qué Maite trató de matarlo a usted? ¿Les voy claro? Por ambición, señorita, por ambición. Afortunadamente pudimos salir vivos de Nipau. ¿Fuiste muy valiente, hija? No, no fue por valentía, doña Elena. Todo lo que hice fue por amor. Usted no sabe cómo sufrí desde el día que Mauricio desapareció. Pero algo dentro de mí me decía que lo iba a encontrar con vida. Pobre hijo mío. Es lo que debe haber sufrido. No, no, yo pensé que Camacho quería ayudarme a encontrar a Mauricio. Así que una noche me citó en su casa, según él, para darme información. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que escuché gritar a Mauricio. Lo tenía ahí encerrado en el sótano donde lo golpeaban. Ni siquiera le daban agua. Ay, lo que me cuentas es horrible. Así fue, doña Elena. Como ve, la vida real siempre supera la fantasía. Yo recibí un recado en nombre de Mauricio, citándome en las jacarandas. Si para entonces él ya estaba muerto, ¿quién pudo hacer esa llamada al hotel? La citaron en mi casa. ¿Sí? Ahora comprendo. ¿Comprende qué? Es muy claro. Fue Maitela que hizo esa llamada desde mi casa. Lo tenía todo muy bien planeado. Asesinarme y culparle a usted. No le fallo. No pudo liquidarme como eran sus intenciones. Estoy tan confundida. Siempre creí que Mike te amaba a Mauricio. Esa mujer no es capaz de amar a nadie. Solamente le interesa el dinero. Quiero un consejo, señorita. Ya no trate de averiguar más. Y de encontrar el cuerpo del ingeniero. Le aconsejo que se vaya a su tierra. Váyase. Su presencia aquí no va a devolverle la vida a ese hombre, ¿entiende? Váyase. Le agradezco que me haya recibido. Espero que se recupere pronto. Con permiso. Gracias. Camacho me prometió que los liberaría. Claro. Una vez que Harrison le firmara la cesión de derechos de la mina. Pero todo fue una trampa. Porque sus verdaderas intenciones eran liquidarnos. Después de una balacera en la que, gracias a Dios, nos salvamos. Huimos en la avioneta de Camacho. De ahí nos fuimos como pudimos, hasta San Martín. Un pueblo donde abordamos el tren hacia la capital de Ugandistán. Mauricio, llevo un buen rato esperándote. ¿A dónde fuiste, mi amor? No sabía que ibas a venir. Fui a casa de Leonora para hablar con ella. Pero me dijeron que todavía no regresa de Nipau, lo cual me parece muy extraño. ¿Quién te dijo que no había regresado? La muchacha que trabaja en su casa. Maite, ¿tú me aseguraste que Leonora regresaría a México? ¿Qué fue exactamente lo que te dijo cuando hablaste con ella? ¿Eso? ¿Que pensaba regresar al día siguiente? Mi amor, si no ha llegado es porque seguramente se quedó tratando de recuperar su dinero. Convéncete, Mauricio. Ella solamente fue a cuidar sus intereses. Lo que te pase a ti la tienes sin cuidado. No, 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 perdóneme, Maite, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Leonora estaba muy preocupada por encontrar a Mauricio. Lo que menos le importaba era su dinero. Eso es verdad. Ya no sé qué pensar. Me preocupa mucho que no haya regresado. No te apures por ella. Ya llegará. Leonora nunca estuvo en peligro. Me da mucha pena que se vaya, licenciado. Ya les había tomado cariño. Aquí tiene mi dirección. Sin algo puedo servirle y ya sabe que estoy a sus órdenes. Gracias, Juancho. Eres muy amable. ¿Ya no vas a trabajar en la mina? Para Carmelo Camacho, ni muerto. Él es el culpable de todo lo que ha pasado. Me engañará a todos diciendo que Mr. Harrison mató al ingeniero. Pero a mí no. Yo sé que eso no es verdad. Entonces, ¿tú no crees que le haya pagado dos millones de dólares por la mina? La verdad no. ¿Y cómo te explicas que Camacho tenga en su poder los documentos de la mina firmados por Harrison? No sé, licenciado. Pero pongo las manos al fuego por Mr. Harrison. Él no vendió la mina a la buena. No, no tiene caso. ¿Para qué? Si yo no le importo a Leonora. Ya no pienses más en Leonora. Te juro que yo hablé con ella. Y aunque Harrison la defienda, a ella no le interesaba en lo más mínimo lo que te estaba pasando. Es que no puedo creerlo. Yo que pensaba que Leonora era otra clase de persona. Te estoy diciendo la verdad, mi amor. Olvídate que Leonora Luján existe. Pensemos ahora en nosotros. Yo creo que ya es tiempo que te divorcies de Karina y nos casemos. Estuve con Juancho. Dice que el señor Harrison es inocente. Yo lo dudo, licenciado. Carmelo Camacho le dio dos millones de dólares por la mina. Bueno, ¿y qué le dijo Camacho acerca del recado que usted recibió? Al parecer todo fue una trampa de Maite. Ella llamó al hotel para citarme en la finca. Todo lo tenía muy bien planeado para que me culparan del crimen que ella pensaba hacer. ¿Y usted cree que haya sido capaz? A Maite Monteverde la creo capaz de todo. Pero ya para qué hablar de eso. Mañana nos vemos de aquí para siempre. Toda esta pesadilla quedará enterrada en el pasado. Ya le hablé a Marta para avisarle que llegamos mañana. Me parece mentira que haya pasado todo esto. Que Mauricio esté muerto. Yo ya no quiero llorar más. Ya no quiero. En estos momentos en lo que menos quiero pensar es en casarme de nuevo. Primero tengo que organizar mi vida. Planear muy bien lo que voy a hacer de aquí en adelante. Aunque no soy la heredera de mi tío. Gilberto me apoya en todo. Él me dará el dinero que le pida. No, te lo agradezco mucho, pero no puedo aceptarlo. Ya te lo dije. Lo que haga va a ser por mí. Nada más. No necesito la ayuda de otra gente. Pero nos casaremos, ¿verdad? Yo te he demostrado cuánto te amo, Mauricio. Y de lo que soy capaz de hacer por ti. Sí, Maite. Sé cuánto me amas. Ay, Valdo. Mira en qué facha me agarraste. Bueno, es que no puedo venir más tarde. Y quería, bueno, primero verte. Verte para qué crees, para hablar contigo. Si me vas a hablar de tu hermana, no lo hagas. No, 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 no es ella, no es ella, no es ella. Es que quiero que pidas permiso mañana para no trabajar. Olvídalo, Valdo. Si no hago mi show, que queman el delfín. La gente viene por verme a mí. Sí, sí es cierto, pero es que yo quería invitarte a cenar y luego a bailar. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, es que mañana es mi cumpleaños. Ay, Valdo, ¿por qué no hubiera dicho eso? Me da la pena, me da la pena. Venía, le pides permiso a Flor y nos vamos a un lugar bonito. Tú y yo solitos, solitos, insolitos. Posible, imposible. Pero podemos hacer una cosa. ¿Qué te parece si te lo festejamos aquí? Sí, ¿te parece? Es una magnífica idea, excelente idea, excelente idea. ¿Te das un saludo? Claro, salud, salud. Ya os un ahorro la cena. Si en ese momento hubiera hecho a un lado mi orgullo y te hubiera revelado la verdad, quizá no estarías muerto. Mauricio. Mauricio. Leonora, aunque sé que no te importo, no puedo dejar de pensar en ti. Creo que al fin va a regresar la tranquilidad a Nipau, porque los extranjeros ya se van hoy. Todo quedó a su entera satisfacción, don Carmelo. ¿Verdad? Bueno, ¿y por qué lo dice? Porque la mina ya es suya. ¿No es lo que usted quería? Sí, sí, mi querido amigo. Y ya sabe que si a mí me va bien, a todos mis amigos también les va bien. Yo lo sé, don Carmelo. Lo sé. Nomás hay algo que me tiene muy molesto. Que la maldita extranjera que me clavó el cuchillo en la espalda haya huido sin recibir su merecido. Adelante, está abierto. ¿Está lista? Sí. Este, si nos podemos ir es que tengo un taxi esperando. Sí, vámonos ya. No quiero estar un minuto más en este lugar. Tengo que vender estas esmeraldas. Mira, así tendremos algo de dinero. Bill, se me estaba ocurriendo. Yo tengo un joyero de mucha confianza. Él está en el centro. ¿Por qué no se las llevamos? Y así él te puede decir a qué personas se las puedes vender. Pues vamos, cuanto antes. ¿Te pasa algo? Sí, Bill. No puedo dejar de pensar en Leonora. Maite dice que... Ay, mira, Mauricio, por favor. Yo respeto la opinión de Maite. Pero piensa una cosa. Por su boca habla una mujer celosa. Entonces, ¿tú crees que a Leonora no le interesa solo el dinero? Desde luego que no. Pero entonces, ¿por qué no ha regresado? Pues mira, la verdad no sé qué pensar. Oye, ¿habrá tenido algún problema? No, no lo creo. Mira, lo que Camacho quería es quedarse con la mina y lo consiguió. Voy a llamar a su casa. Nachita, estoy tan contento. Ya no veo la hora en que llegue Karina. Esta casa no es la misma sin ella. Contesta, por favor. No, la señorita no ha regresado. ¿Su tío? Es el ingeniero Gallardo. No, su tío tampoco está. Sí, sí, yo le digo que usted llamó ingeniero. ¿Qué querrá ese ahora? No ha regresado, Bill. Se me hace muy raro que se haya quedado en Ipau. Mira, tal vez se quedó para averiguar nuestro paradero. Es que es terrible no comunicarnos con ella para decirle que estás vivo, sano y salvo. ¿Buscas algo, prima? Hasta luego. Dijiste que me ibas a llamar y si sigo esperándote me van a salir raíces. Discúlpame, Cati, es que he estado muy ocupado. ¿Ocupado o de plano me quieres cortar? Pablo, ¿qué fue lo que te hice? Nada, Cati. Entonces me tienes miedo, Pablo. No. Lo que pasa es que... No quiero engañarte. Estoy enamorado de otra. ¿Qué estás diciendo? No estás jugando conmigo, Pablo. No, no estoy jugando, Cati. Estoy hablando en serio. O sea que a mí solamente me utilizaste. No, Cati, no te utilicé. Desde un principio quedó muy claro... Eres un estúpido, Pablo, y no te quiero volver a ver. Puedes buscar todo lo que quieras, pero no me creas tan tonta como para dejar el diario a la mano. Está escondido donde no lo podrás encontrar. Eso crees tú. En cuanto me des mi diario, te me largas de aquí. Ay, si piensas que te lo voy a dar, te equivocas. Entonces no voy a parar hasta encontrarlo. Pero antes, te vas de mi casa tal y como llegaste, con las manos vacías. Maldita. Te conozco, Maite. Sé que eres capaz de todo. Hasta de matarme. Imbécil. Ah, pero no tonta. Así que mientras que yo tenga tu diario en mi poder, me tendrás que aguantar. Te guste o no. Muy buena la pavada. Muy buena la pavada. Qué bueno que te gustó. La natilla. Qué natilla. Qué natilla. También te felicito, Angustias. Le puse muchos huevos y medio kilo de almendras. Bueno, les agradezco mucho la comida, pero ya me voy. Tengo que abrir el negocio. Ay, Rodobaldo, no seas así. Tómate otra copita de jerez del que te trajo Sebastián. Lo siento mucho, pero no puedo quedarme. Tengo un compromiso más tarde. Bueno, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Sebastián, muchas gracias por el jerez. De nada, que lo disfrutes. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No, no, no. Ya se fue. Sí. Ahora sí podemos hablar. A ver. Ya encargué un arreglo de flores. Se lo van a llevar de tu parte. Vas a tener que ser muy hábil para hacerle creer que te dejó muy impresionado. La verdad me va a costar trabajo, muchachas, porque la tal Angelita está para echarse con ella. Pues la tienes que conquistar a como dé lugar. No, sí, sí. Pero no han tomado en cuenta una cosa. ¿Qué, qué? ¿Qué tal si no le gustó? Con las joyas que voy a darte para que la usequies. Le vas a encantar. Ay, qué suerte de la diableza esa. Hasta regalos va a recibir para apartarla de Rodobaldo. No creas. Le voy a mandar pura bisutería. Ay, florecita, mira nada más. Ay, otra vez se te quemó, mamá. Sí, sí, de plano a mí la cocina no se me da. Bueno, a la tercera es la vencida, Angelita, ¿no? Ni loca vuelvo a ser otro. Ay, no le vas a regalar un pastel a Rodobaldo. Claro que sí. Este mismo. Lo voy a cubrir con betún y se le sigue. Ay, mamá, pero de todos modos vas a ver a quemado. Pues que se aguante. Yo no me he pasado todo el día en la cocina para que Baldo me desaire. Me lo llevo. Con el dinero que te dieron por las esmeraldas podrás vivir un tiempo. ¿Te imaginas si tuviéramos en nuestras manos todas las piedras que sacamos de la mina? Tendríamos una fortuna. Lo sé, Bill. Pero lamentablemente eso ya se perdió. Junto con todos nuestros sueños y todas nuestras ilusiones. ¿Te gustó, Baldo? Muy sabroso, muy sabroso. Delicioso, delicioso. Ay, te lo hice con mucho amor. ¿Gustas otro pedacito, Gabino? No, no, Angelita, gracias. Más tarde. ¿Y tú, mi hijita? No, no, mamá, es que estoy a dieta, gracias. Nosotras sí te aceptamos un pedacito, Ángelita. No, no, mejor no, porque ahí se lo van a acabar y es el regalo de Rodobaldo. Yo sé lo que les digo. Una poquita, una poquita, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Verdad que está delicioso? ¿Delicioso? Está muy rico. Ay, mi amor. Pequeña, qué bueno que ya estás aquí. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué yo estás así? Porque en mi pausa sucedió algo horrible. Mauricio está muerto, Germán. Está muerto. ¿Cómo? Lo mataron, Germán. Lo mataron. Esto no puede ser, pequeña. Mauricio está vivo. Todos la creían, loca, sin razón. Su fortuna provocó la gran traición. El enamorar su vida, restó la confusión. De sentirse sola en vida y sin amor. Entre celos y venganza se encontró. Solo el viento fue testigo de este amor.